¿No les parece Que, a ver, capaz que estoy Que Ecuador está agrandado Sí, yo creo que sí Pero Ecuador está agrandado Le iba a decir No sé, me parece Pero yo no La verdad que creo que un poquito los periodistas Creadores de contenido, no sé, influencers Están como inflando un poquito Ecuador A ver, lo que siempre digo cuando Debato, ¿no? O sea, yo como venezolano Si me voy a enfrentar con cualquier selección Llevo la de perder, históricamente Llevo todas la de perder, primero nos hemos clasificado Nunca un mundial y todo el historial Con todas las elecciones vamos en saldo negativo O sea, no ha habido ninguna Con la que estemos ahí Bueno, jugó bastante parejo Con Ecuador Con Bolivia no recuerdo Pero con Ecuador sí estamos bastante parejos en el historial En el premundial Voy a repetir eso Por favor En partidos premundialistas Venezuela y Ecuador están bastante parejos O sea, nueve victorias de Ecuador Dos empates y cinco victorias de Venezuela O sea, ahí Y está bastante parejo Y de esas cinco victorias de Venezuela Cuatro han sido el local de Venezuela Es decir, a Ecuador no se le da muy bien En visita a Venezuela Entonces, pero No, más allá de eso Porque también Veo como mucha euforia Por parte de Ecuador Mucha Que me encanta Ecuador Que me encanta el proceso que está haciendo Me encantan los jugadores Hincapié, Estupiñán, Caicedo, Kendry Páez Me gusta Ay, Kendry Páez Me muere Hice un golazo Hice un golazo Cosa que Venezuela Ya consiguió un cuarto lugar En Copa América Y Ecuador no ha ganado Copa O sea A ver Yo creo que también se le viene un poquito arriba Los ánimos a Ecuador Con una generación que puede Puede marcar historia en Ecuador Pero Yo creo que Hay que tomárselo de una manera Más calmada Me parece Yo creo que la venta de Caicedo Por 135 Hice un poquito De De daño Y después el robo El robo que nos hizo Ecuador a nosotros Ahí ya se le llenó Todo el culito de papelitos A nuestros hermanos ecuatorianos Que tengo varios acá en el chat También mío Tengo varios hermanos ecuatorianos Que están creídos Sí, sí Bueno, escuché Escuché yo por ahí Ayer o antes de ayer Escuché Que ya se consideraban O no sé Por ahí escuché No Tercera potencia Tercera potencia Con Mebol O sea Y yo Pero ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan? Quiero saber de dónde los sacan No entiendes Tercera potencia No entendí No entendí Cuando dijeron eso Están locos Están locos Si empezamos a retras Tercera potencia En Sudamérica Sabemos cuál es Brasil, Argentina y Uruguay No hay más Yo cambiaría el orden Yo cambiaría el orden igual Yo cambiaría el orden Bueno, sí ¿Cuál es el orden de Fabri? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden hoy en día? ¿Cuál es el orden hoy Fabri? Para mí Hoy en día Uruguay le ganó a Brasil Así que lo pongo primero Hoy en día Hoy en día Uruguay Hoy en día Me lo pidió Juan Argentina es campeón del mundo Campeón de América Bueno, después vendría Argentina Después vendría Argentina Ah, después Sí, después vendría Argentina Ah, pero Uruguay Primero Argentina tiene más copas del mundo Que Uruguay Lo que sea No es histórico O es hoy en día Porque si es hoy en día Si es histórico A ver, histórico Histórico Hoy en día Hoy en día Uruguay es más que Brasil Y Argentina es más que Brasil Hoy en día ¿Y Argentina es más que Uruguay? No, lo veremos en un partido Lo veremos ahora Pero es campeón del mundo Uruguay, amigo Lo veremos en el mano a mano No, pero bueno Históricamente Históricamente Es Brasil, Argentina Y Uruguay Y creo que en actualidad También es Brasil, Argentina Y Uruguay ¿Por qué Argentina Arriba de Uruguay? No, no, no O sea, no te estoy dando un orden Te estoy diciendo Si quieres A ver, Argentina Para mí es la mejor selección Que está jugando ahorita A día de hoy Actualmente sí Está jugando en el Paraná Actualmente Actualmente A nivel Conmebol Y a nivel Mundial Me parece que es la selección Que mejor juega el fútbol Sí, la más cuidada La más cuidada también Hay que decirlo O sea, ponen Conmebol, Argentina Uruguay Y Brasil Ahí sí Te lo pongo Así ¿Cómo? O sea, Argentina Uruguay Y Brasil Pero lo que dice Fabri Es que históricamente Para él Uruguay está por sobre Cualquier selección No, no, no Eso es lo que estaba preguntando Podemos pelear contra Brasil Contra Argentina No, porque Uruguay es cuatro veces Campeón del mundo Le ganó todas las finales Le ganó Le ganó Le ganó la mayoría De las finales Que le jugó a Argentina Y ¿Qué crees? Ya, volve Que te la saco Que te la saco Que por cierto Yo estaba haciendo un video Por cierto De la cuarta selección Más grande de América ¿Cuál es la cuarta selección Más grande de América? Yo di mi veredicto Final Y hice mi video Pero no sé ¿Ustedes consideran ¿Hoy por hoy? Ah, por el nivel histórico Históricamente No, Chile Está jodido Está jodido Pero sí, Chile Puede ser La cuarta grande Con todo respeto Yo siendo chileno No sé si cuarta grande Pero sí, podemos buscar Una selección adicional Es Chile Pero de lejos No sé si de lejos Pero más que México seguro Yo creo que Chile ¿Sabes por qué? No, México México está detrás México está detrás De Colombia México está detrás De Paraguay De Perú también De Paraguay De Perú Exacto Claro, porque es que si tú te pones a ver O sea, yo vi Analicé un poquito Analicé un poquito Los números de las selecciones De México Por ejemplo O sea, ha ido 18 veces a mundiales Chile ha ido 9 Es decir, ha ido 2 veces Claro Pero eso sí Hay que también contextualizar En qué confederación está jugando Claro Después también México tiene 12 Copas Oro Que yo no sé Una Copa Oro O sea, una Copa América ¿Cuántas Copas Oro equivalen? Juegan Copa Oro Cada 3 meses juegan Copa Oro No, pero eso Una Copa América ¿Cuántas Copas Oro equivalen? No sé 3, 4 No, muchas más De hecho Muy sinceramente En la última Copa Oro Que se jugó hace algunos meses Yo me enteré En las semifinales Que se estaba jugando Copa Oro Gracias a Mike A un video de Mike Yo de verdad no sabía Yo juro Yo juro que sí No es desmeritando La federación de CONCACAF Yo no tenía idea Y mucha gente Le pasó lo mismo que a mí Yo no sabía Si cada 2 años se juega No, la verdad es que No tengo ni idea tampoco No, no, no Y no es algo que me interese Tampoco mucho Vamos Lo que pasa es que solamente Juega Estados Unidos Y México Sí Y otra cosa también interesante Es que en Mundiales Ha tenido mejor actuación Chile que México Chile quedó en un tercer lugar En el 62 Chile 62 Y México ha llegado A cuartos de final nada más Y fue en el 70 Y en el 86 Que se hicieron en México Los dos Mundiales Y aquí considerar que Como México va a todos los Mundiales Es evidente que por masa Por probabilidad Va a llegar quizás A instancias de cuartos Es más Hubo un enfrentamiento En Mundiales entre ambos Y lo ganó Chile Que fue en el 30 Si no me equivoco Y a Fabri le encanta Hablar del Mundial del 30 Bien, porque es historia Yo me voy a tomar De mi amigo Fabri Aplausos Uruguay Y Chile le gana Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hablamos de los Hay que aprovechar Y un tema Adicionando ahí A lo que dice Lau Que seguramente Hice su investigación Y su video Y todo Chile Porque no se pueden comparar Selecciones de dos Confederaciones distintas Hasta que se enfrentan Chile En la copa Más importante A mi modo de ver En la copa América Más importante de todos Que fue donde jugaron Todas las selecciones 2016 Chile le gana a México Lo golea Al margen del resultado En su casa No me van a decir Que no estaban Dica Dica el resultado Dica el resultado 7-0 Pero al margen del resultado Porque en realidad Han pasado Harto Ah, pero para Hay que decir las cosas También A ver, a ver Hay que decir las cosas México no jugaba Con todas las Con el seleccionado Mayor, ¿no? Sí, ese es el justificativo De muchos mexicanos Que esa selección Estaban de local Da lo mismo Sí, sí No, no Da lo mismo Quintana Vamos a contar Las cosas Como son Así se cuentan las cosas Te jugaron con los pibes Te jugaron con los pibes Te jugaron con lo mejor Y si hubieran sido campeones ¿Qué hubieran dicho? Sí, claro Ah, ustedes dicen El peor Brasil Pero yo te estoy diciendo Que este era el peor México Bueno, lo estás aceptando No estás aceptando Le ganamos a Argentina En la final A la mejor Argentina A una de las mejores Del último tiempo Si queda lo mismo Eso es verdad Ahí sí Es verdad Fue la misma Que jugó Final de Copa del Mundo Un año antes Prácticamente Sí Sí, sí Chile le ganó Dos finales a Argentina Que había perdido Con Alemania En el 2014 Pero en ese sentido En el comparativo Con México De hecho es más Hay un dato adicional Que Chile le ganó A rivales más calificados En mundiales Que México A nivel histórico Chile Si bien tiene menos presentaciones Que son nueve Como decía Lau Le ha ganado rivales Más calificados Entonces Para lo No tan conocida Que era Chile A nivel histórico A nivel mundial Chile hizo mejores presentaciones Que México Pero de verdad Por lejos Gana No te lo tomes a mal Pará No te lo tomes a mal Yo creo que Chile Nació Cuando le gana Las Copas América A Argentina Y es verdad Nació y murió ahí Nació y murió ahí Perdón Mira te doy el punto de vista Y yo creo que Uruguay Muere en el año 50 Cuando le gana a Brasil En Maracaná No está cerrado Porque Es un facto Porque Uruguay Ganó varias Copas América Sale campeón del mundialito Del mundialito No Ya Ya En 1980 Queda cuarto en el mundial Pero pará ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me vas a decir? Saliste a celebrar En comparación El mundialito Saliste a celebrarlo En serio No existía yo boludo No había nacido Pero cuando hablas Del mundialito ¿A qué te refieres? El mundialito En 1980 Vieron todas las elecciones Campeones del mundo A jugar al estadio Centenario Y Uruguay gana Ese mundialito En 1980 Por favor El mundialito Me estoy enterando Que esa competición existió Yo tampoco la conocía Lo siento Porque la gana Uruguay No la conocen muchachos No Argentina O la hubiese ganado Brasil Con todo ese marketing Uruguay Acá se arma Un mundialito En el estadio Centenario Con todas las elecciones Campeonas del mundo Hasta ese entonces Ese Te lo sacaste de la manga Ese te lo sacaste No boludo La formación de Uruguay ¿Cuál fue? Ay no sea malo No me querés que me acude De todas las formaciones De todo Pará Te estoy diciendo De todas las formaciones Y no se habla De ese mundialito Porque lo ganó Es Uruguay Si lo hubiese ganado Otra selección Le ganamos A todos los campeones del mundo Estoy buscando Estoy buscando A ver En 1980 Mundialito Este Walken Mike El otro día Hice un video Para bardear Como dicen a Chile Y sacó un partido De béisbol Donde México No sé cuánto Le ganó a Chile Béisbol amigo Está lo mismo Fabri No 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 Fabri máquina Fabri máquina del mal Así te vamos a poner No 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 son malos Pero de verdad Pues le quedaría bien Porque el nombre oficial Es Copa de Oro De campeones mundiales O sea que ahí le queda Lo de Fabri máquina del mal Te acaba de tomar Juan Poco se habla De ese mundialito 1980 Poco se habla Tiene que ser un video Un video Un video Voy a investigar sobre eso Sí está bueno el tema No lo conocía Me acabo de dar Igual que Quintana Me acabo de dar cuenta Sobre esta competición Porque no tenía ni idea Pero te digo Es mucho más competitivo Que la finalísima De ejemplo Ah sí seguro 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 Pero un ejemplo Seguramente Sí pero eran todos los Muchachos Jugaban todos los campeones Del mundo Hasta ese entonces ¿Cómo que no? No era un partido solo Un mundialito Y si se festeja Una finalísima Contra una Italia Que no trajo a nadie ¿Por qué no se festeja La finalísima Un invento Sí la finalísima Para que lo ganara Mixi Si hasta el momento Argentina no había sido Campeón Si había sido campeón De América Pero era para América mundial No el mundial todavía no No el mundial todavía no Fue previo al mundial Es cierto Es un invento Volviendo al tema De lo del cuarto Yo no tengo tan claro Que sea Chile Porque mira No no Pero o sea Sin mala onda Como dicen ustedes Pero por ejemplo Mira Están igualados En cuanto a copas América Tienen dos cada uno Las de Chile más recientes Las de Paraguay Sí que bueno Son de los años 53 Y 79 Sí Perú también tiene dos Pero bueno Creo que no entra Dentro de esa competición Están Paraguay y Chile Luchando por ese cuarto puesto histórico Pero a nivel subcampeonatos Por ejemplo Paraguay cuenta con más Seis Y Chile solo lleva cuatro Terceros lugares Paraguay también tiene más Siete Y Chile tiene cinco En el cuarto lugar Es donde le saca ventaja Chile que tiene once Frente a Paraguay Que solo tiene cuatro Participaciones En la copa del mundo Solo están separados Por una Chile tiene nueve Para que tiene ocho ¿Me entendés? O sea Yo creo que A nivel continental Tiene el tercer lugar Y eso a nivel general Que es lo que estamos Intentando sacar Chile saca esta ventaja Ah El tercer lugar de Chile En el 62 Ah del mundial Quieres decir Y ahí La cuarta En el 62 No sé Yo creo que a nivel continental El plantel de 62 Lo tenés ahí Lo tenés aquí Sí lo tengo Sí, goleador Leonel Sánchez Cuatro goles en el mundial Por si acaso Leonel Sánchez Jugadorazo No aparte Chile Chile fue Chile fue